Bueno, seguimos con Ivana. Que bueno que trajo regalos, eso es importante. ¡Ay, qué lindo, chicas! Un montón de regalos les traje. Un montón de regalos. Bueno, después se los doy, ¿o no? Muy bien. ¿Y por qué también tuviste un problema con Pampita? Nosotros estábamos el año pasado cuando decimos una otra Pampita que empezó a hablar de gente de mala leche. ¿Qué más dijo Gabi de ella? Mala leche, mala onda. No, no. Mala gente. Mala gente. Mal, todo mal. No, tremendo. No sé de quién agarrarme. Sí, por eso. ¿Por qué te disto? ¿Por qué no te quieren ninguna? No, ninguna no. De ellas, de ellas. No, las malas. Igual lo de Pampita ya fue hace bastante. Ya por suerte en el verano nos encontramos en México, así muy de casualidad. Tenemos una amiga en común, que es Barbie Simmons, que es un amor. Así que bueno, nada, ya aclaramos todo, está todo bien. Pero ¿por qué se me enojaba? ¿Qué habías dicho vos? No, en verdad, no sé bien qué pasó. Te juro, ya me olvidé. ¿Hace cuánto fue? Hubo alguien en el medio que dijo como que ella había tenido contacto con Pico, que no era cierto. Ah, perdón. Que esa persona que se metió en el medio era una de las amigas de Pampita, la que trabaja de amiga de Pampita. Y dijo cualquier zaraza. ¿Qué trabaja? Perdón, perdón, ¿cómo? ¿Quién trabaja de amiga de Pampita? Y si hay gente que trabaja de amiga de, hay gente que trabaja de novia de, hay gente que... ¿Y de quién estás hablando? De Angie. ¿Ahí va de Annie? Pero es como trabaja. Pero para, es actriz, es panelista. Chicos, es trabaja de amiga de Pampita, no me jodan. ¿Y por qué? No, no cobra por eso, no entiendo. Puedo decir que si la separan de Pampita, hay gente que tiene suerte en la vida. Pero para la amiga, ¿qué le va con el cuento? No, inventa que ella... Inventa que ella... Yo cuando me pongo nerviosa, me río. Y después quedo como que me estoy burlando de la persona con la que te explico. No, yo te explico. O sea, no podés ser un velorio. Vos a los velorios no vas porque te reís. Angie inventa que ella lo había llamado a Pico y la llama y la empieza a bardear y ella estaba recién parida con su bebé. Parece que a los deportistas los pone... No sé qué pasó esa vez. Y entonces le fue con Rampón en el cuento de Pampita. La verdad que no me quiero ni acordar. Cuando decís y le empieza a bardear, ¿qué te dijo? ¿De qué tipo de insulto estamos hablando? No, 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 insulto no. No, fue como un llamado a las 10 de la noche. Yo con la beba, amamantándola, 20 kilos más. Ahora me acuerdo, lo montó Janina. Lo montó Janina a la torre. ¿Y qué te dijo? Hola. Sí. Claro, hola, no. Bueno, te quería hacer una pregunta. Vos llamaste a Pico. Y yo digo, ¿qué? Lo peor de todo es que estaba mi novia al lado. Entonces era como, ¿cómo remo esta situación? No, no, no. Pero algo había pasado. A ver, Ivana, para ver. Vamos sobre el... Ahora me acuerdo. Llegó la memoria. Llegó la memoria. Llegó la memoria. Algo había sucedido. Porque estaban hasta los detalles de estos chats. En donde posiblemente, como te pasa con Cubero, no eras vos, sino él. Pero también había pasado algo con Pico. No, no, con Pico no pasó nada. No, no pasó nada real. Pero sí a través de las redes. No, lo que pasó en ese momento fue que de repente yo me vi en una situación. Imagínate, la beba. Bueno, convengamos que... Pero vos no conocías a Pico. Sí, pero de hola, chau. Pero te había escrito algún día. Los chats fueron posteriores al llamado. No, pero yo es como que estaba recién parida. Un poco con las hormonas medio raras. 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 Claro. Entonces, cuando veo que... Se lo conté, no me acuerdo ni a quién. No me acuerdo bien cómo fue la historia. Porque te juro, ya fue hace como dos años. Sí. Pero bueno, se ve que en un programa estaban hablando de que ella era celosa. Entonces, no sé bien cómo salió el tema. Y Janina lo contó, pero no me había nombrado. Y después, bueno, sí, explotó la bomba. Igual yo le dije, la verdad que no me molesta. Pero ¿por qué esta relación con Pico? Como yo no hice nada, ¿qué es yo? No sé cómo, ¿por qué llegó? No, bueno. A vos no te pasa, Denise, eso. No. A vos no te pasa. Con el mago sin dientes, pero... No, no, no. Lo que pasa es que cuando una mujer es muy celosa empieza a fantasear cosas. Y por ahí le dijo, che, me dijeron que Ivana y la amiga... Yo no recuerdo exactamente cuál fue y ella no me quiere hacer acordar. ¿Cuál fue el detonante? No, no la voy a hacer acordar. No me quiere hacer acordar. Pero yo lamento muchísimo. Yo estoy segura que hay gente que me va a poder ayudar. Pero no, no, no. Lo que pasó después... Lo que sí sucedió después fue que después, sí, Pico te pidió disculpas por la actitud de Pampita. Claro, pues yo le escribí, imagínate, estaba mi novio y le digo, pero vos, porque Angie me decía que él estaba diciendo que yo lo llamaba. Entonces le pregunto, escuchame una cosa, ¿cómo es esto? ¿Le querés dar celos a ella? No sé. ¿Te la querés ganar? Inventá, no sé, buscá otra chica para darle celo, ¿no? Yo ahora que estoy recién parís. ¿Tú siempre generó así esa cuestión de celos en las mujeres? ¿Usted es una mujer así? No, no, no. No, te juro que no, ¿eh? Sí, pero por eso después me alejé porque dije, estoy conociendo un grupo nuevo de amigas, la pasamos bárbaro, siempre tiro la mejor onda y es raro que de repente volver a tu casa un día y que te digan, llamaste, no, no. Bueno, yo, gracias a Dios, a mis amigas las amo y nunca en la vida tuve un problema por un día. Muy bien, Ivana, gracias por haberme venido. Gracias por haberme venido. Un aplauso para Ivana. ¿Qué tal que me llevo? Un aplauso para los regalos, obviamente. Ay, yo puedo, puedo. Muchas gracias, muchas gracias. Ivana, ¿te gustan mucho las medialunas? Las medialunas. ¿Por qué? Mira que, uy, sí.